Si a mí me pidieran que hiciera un top 10 de cuáles son los mejores juegos que he jugado en toda mi vida desde que le puse una mano a un videojuego, sin duda alguna este juego estaría dentro del top 10. ¡Qué tranza gente! Bienvenidos a otro inicio de aventura más. Estamos con Resident Evil 4. Ya vieron ahí el título. ¿Por qué estamos con este juego del 2005? Porque se estarán preguntando. Resident Evil 4, un juego del 2005. Dos razones. La primera, es una maldita joya. Es un juegazo gente. Es un juegazo. Y dos, acaban de sacar este mod de texturas en HD. Ahorita les voy a ir contando todo sobre este rollo. Mientras vamos a comenzar, vamos a jugar la campaña por supuesto. De momento solo nos deja jugar la dificultad normal y fácil. Cuando te acabas la normal, aparece la profesional. Vamos a la normal y vamos a empezar. El creador de este mod, que me imagino yo que es un fan, comenzó con este mod desde el 2014. Vamos a escuchar un poquito. Es el año que ocurrió en las montañas de Arclay. Después de pronto, la noticia se salió a todo el mundo, revelando que es la culpa de un experimento secreto viral realizado por la entidad de farmacéutica internacional, Umbrella. El virus se rompió en una comunidad de montañas, Raccoon City. Y se rompió en la ciudad de paz, con un golpe de desgraciado que se rompió en su base. No tomando las chancesas, el presidente de los Estados Unidos firmó un plan de contingencia. Para esterilizar la ciudad de Arclay. Ok, una pequeña intro. Seis años, eh. Desde todo ese rollo de Resident 2 y Resident 3. La música está un poquito alta, ahorita la vamos a bajar. Oh, qué bonito se ve en el fondo. Sí, eso es la manera de romper el aire. De todas maneras, sabes lo que es todo lo que es todo. Mi asignamiento es buscar a la hija de la presidenta. ¿Qué? ¿Todo solo de ti mismo? Estoy seguro que los chicos no solo pasaron a la gente para que podamos cantar Kumbaya juntos en algún bonfire de los niños. Luego de nuevo, tal vez que lo hiciste. Ok, vamos a empezar bajándole un poquito el sonido, gente. Porque creo que está un poquito alto. Les decía que el creador de este mod, que seguramente es un fan, obviamente de los Resident Evil, empezó a trabajar en él desde el 2014. Estamos hablando de ocho años, casi ocho años, gente. Estaba protegiendo la hija de la presidenta cuando se fue abducida. Esa es la razón por la que estoy en este solito y rural del mundo de Europa. De acuerdo a nuestra inteligencia, hay una información de una chica que se ve muy similar a la hija de la presidenta. Parece que está siendo aburrida por algún grupo de personas no identificado. ¿Quién pensaba que mi primer trabajo sería una misión de rescate? ¡Ojo! Secuestraron a la hija del presidente y por eso estamos aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! Justo ahead is the village. I'll go and have a look around. Ni de broma, entraría yo ahí para ir al pueblo, ¿eh? De acuerdo. De acuerdo. Ticket de transporte. ¡Gracias! 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 ¿Quién son estos chicos? ¿Has dicho algo? ¡Leon! Espero que me escuchas. Soy Ingrid Hunnigan. Seré tu apoyo en esta misión. ¡Gracias y claras! De alguna manera pensaba que eres un poco más viejo. Viste el nombre de sujetos de Ashley Graham, ¿no? Sí. Es cierto. Ella es la hija del presidente. Así que intenta comportarse. ¿De acuerdo? ¡Gracias! Quien es este grupo, seguro que eligieron a la chica equivocada que se kidnap. Voy a intentar encontrar más información de mi lado también. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! No. No. Ok, gente. Entonces, primero que nada... Eh... Creo que no me va a dejar.... Bajar el sonido por aquí. Estos ajustes de videos... ...subtítulos... Gente, no me deja Configuración de los controles Parece que no Pero bueno, chequense cómo se ve El creador de este mod le tomó 8 años O casi 8 años Vean cómo se ven las hojas Chequense Modificó tanto texturas Modelos 3D Las escenas de las cinemáticas Los menús Vean cómo se ve el arma Si abro el menú Chequen si le doy examinar Chequense el arma Los detalles del arma El vato hizo un gran trabajo Por supuesto que yo les voy a dejar Toma Por supuesto que yo les voy a dejar Uy, me falta uno ya Les voy a dejar el link de donde pueden descargar este mod Que el juego Pesa 13 GB El juego tiene que ser el juego de Steam Pesa 13 GB Y el mod de texturas Pesa 36 GB Gente, 3 veces más Que lo que pesa el juego Ok, para que se den una idea Vamos a darle Vean cómo se ve O sea Los de Chequense las texturas Gente, vean No, no Es una chulada, eh Lo estoy jugando en PC Por cierto Vamos a entrar aquí a la casita La calidad de las cinemáticas también están mejoradas Yo estaba preguntando si podrías reconocer a una chica en esta fotografía ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Desculpe de haber problemado Este juego hizo famosa la frase Detrás de ti, imbécil Y ahorita van a saber por qué Bueno, a ver si nos las dicen Y se fueron por los vatos del carro, eh Valiendo cacahuate Y dirige al pueblo bien No sé si aquí hay algo por atrás La verdad es que no me acuerdo ¡Qué bien se ve eso, eh! Es que si han jugado las otras versiones, gente Entenderán La diferencia Vamos a salir por aquí Ok, está muy lejos Sale en la jeta Ok, con este abre el cuchillo Pero bueno, ya están muertos Este juego, gente Que salió en el 2005 De hecho Salió en exclusiva para Nintendo Gamecube Nada más para Gamecube Al principio Fue la razón por la cual Yo compré un Gamecube O sea, yo recuerdo que Estuve roga y ruega Ya mis papás Para que me compran un Gamecube En aquel entonces Para poder jugar este juego Porque solo se podía jugar ahí en Gamecube Aquí tenemos a Bueno, más adelante Estamos a un perrito Está la primera vez Y ya se fue Fue la razón por la que compré un Gamecube Después salió para Playstation 2 Para PC Salió para Wii Salió para 360 Playstation 3 Salió para móviles Creo que ya salió para Switch O sea, para un montón de consolas Y de plataformas Porque es una joyita Miren, ahí tenemos Una de esas ondas Que nos hacen volar Y unas trampas de osos aquí Si no me equivoco Vamos a caminar por aquí ¡Cállate, güey! Vamos a ahorrar un poquito de balas Ok Y seguimos avanzando Espero que se escuche bien mi voz Porque sí está un poco alto El sonido El mod es gratis Pero si ustedes quieren jugarlo Chéquense eso Supongo que aquí no existe La discriminación sexual Es porque mataron Si vieran las feminazis Esta imagen Este Ustedes necesitan tener El juego original De Steam Obviamente Pero No es muy caro No es muy caro Ven para acá, mijo Obviamente vamos a jugar La campaña al normal Dependiendo de cómo ve el apoyo A la serie Si veo que les gusta mucho Que realmente el juego De verdad es una joya Si tienen la oportunidad De jugarlo Háganlo Este Dependiendo de cómo se ve el apoyo A la serie Igual y lo jugamos En profesional Después No tiene caso Gastar balas en ellos Porque se van a ir Este Entonces Tenemos que acabarnos El normal Ya dependiendo del apoyo Pues podemos acabárnoslos Después ¡Ay! Te pasaste lanza No me acordaba de ti Como perro Podemos acabárnoslos En profesional Ya veremos Que ya me lo acabo En profesional No soy un pro La verdad Del juego Pero Me costó Me acuerdo En su momento Y me lo acabé En profesional Porque es buenísimo El juego Es buenísimo Es buenísimo De hecho Tiene unos toques RPG Este juego Dio un cambiazo Dio un cambiazo Del 3 al 4 Vamos a ver Qué nos dice Como si lo ocuparan Instrucciones Esto es para recargar Para pegar las patadas Ah Esto es para mover Ok El juego Del 3 al 4 Se reinventó Totalmente Totalmente Este juego Ustedes ven Es en tercera persona Del Resident Evil 3 Hacia atrás Era la vista Desde arriba Desde una esquina Esa famosa vista Tanque Ya me vieron Los tontos Miren Ahí está Uno de los choferes F Ya me vieron Los canijos Pero aquí es normal Esta parte Es muy parecida Al Resident Evil 8 Vamos a pasar Vamos a pasar por aquí Pero realmente Corre 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 Realmente Aquí salta Una cinemática No dejes que se escape Vayan por detrás Que chingón se ve La verdad es que si pega un salto Vean las texturas O sea Ahí viene el vato La motosierra Hijos de la chingada Pinches aldeanos Pues aquí lo que vamos a hacer es Agarrar eso Vamos para arriba Vamos a agarrar eso Vamos a aventarles ahí La cama está muy sucia A poco No, no, no Corre Aquí la ventaja es que cuando Cuando le picamos al menú Se pone como una pausa Entonces Lo que vamos a hacer es Por lo que yo siempre hago aquí Es Como atrincherarnos aquí Agarramos la granada Sí, tenemos dos Ok Ahora sí Vamos a sacar la escopetilla Y hay que matar a ese wey Se dejan venir todos Gente Vamos a equiparnos esta Pero creo que Creo que Creo que ese sí Ese no está muerto todavía Y no está muerto todavía Pero para eso Traemos la granada Y no se murió También lo que podemos hacer Desde el inventario Podemos por ejemplo Cargar Cargar las armas Chéquense Caray Yo me acuerdo que se podía ¿O me la tengo que equipar? A ver Loco ¿Esto se podía? ¿Lo cambiaron? ¿Qué? Ah Qué tonto Ok Ay sí Te cubres Te voy a hacer picadillo Uff A ver si le pego en el aire A la A la A la O es que me va a mandar Oh Loco Se fijaron Oh Qué buena esquiva Qué buena Qué buena Este Se me fue Qué buena Este Esquivada Perro Órale perro Ahí está Era nada más Esa Como esa Escena triggeriada Y ya se van Juegazo Juegazo El bingo Un agente muerto Todavía falta otro No me ayudó mucho La morra No Ok Este Vamos a De hecho si no me equivoco Creo que A ver Ya no se puede Gente ¿Por qué? Antes yo podía cargar Desde el inventario Cargar balas Lo quitaron Y se pasaron De lanza Bueno Vamos a curarnos Y se pasaron A ver Y si le doy A este Combinar Equipar Equipar Y lo quitaron Gente Al parecer Podemos matar A la gallinita Hija de la chinga Se me fue A ver Toma Nos dan huevo A ver No nos dio nada Bueno No pasa nada Este Vamos a subir Vieron como se ve Cuando tumba A ver Cierrate Bueno ya no se vio Pero si fijaron Como se vio las texturas Porque creo que había Algo atrás Oh Que bien Aquí voy a recoger Lo que Lo que sea Que hayan tirado Ahí arriba Cuando saltó La cinemática Tengo que acostumbrarme Aquí al mouse Ah ya no hay nada Ok Bueno Vamos a bajarnos Vuelve Vuelve Esa mecánica De hierbas Y combinar hierbas Y todo ese rollo Les decía Que el juego Tiene Tiene unos toques Por ahí RPG No hay nada Tiene unos toques RPG Porque puedes Ah Puedes mejorar Las armas Aquí hay una hierba Puedes mejorar Las armas Les vas comprando Accesorios Les subes El nivel La potencia Bueno Les subes la potencia Ah Estas vacas También las puedo matar Pero No quiero gastar balas Solita Vamos a lootear Todo lo que se pueda De hecho sacamos Una hierba amarilla Si Miren Cuando tienes Las tres estas Combina las tres Así Y esa mezcla De las tres hierbas De los tres colores Lo que hace es que Aparte de que me cura todo Me va a subir El total de mi vida Me va a aumentar El máximo de mi vida Entonces Es muy buena Cuando haces Esa combinación Aquí Porque Creo que aquí Había cositas Se vuelve loco Con el mouse Es que de hecho Esta funcionalidad De Del mouse Es que tengo que pegarle Ok Es que le ha pegado Una escopeta Eso no quiere gastar Se agrega Con este Puedo gastar balas En eso Se agrega Con este mod De moverme Con el mouse Porque En la primera versión Que salió para PC No se podía Jugabas Solo con el teclado No se jugaba Con el mouse Era un poquito Diferente Y luego Aquí no podemos pasar Aquí ocupamos Una llave Hay una especie De símbolo En la puerta Bueno No podemos pasar Gente Ahí adentro Hay algo Pero igual No Es una munición Pero igual No puedo Ah miren Ahí arriba También hay algo Vieron De hecho Tenemos un mapa También Chéquense Este es el mapa De la aldea Este es el mapa De la aldea Pero después Hay un castillo También No es toda La zona del juego Al juego Yo le calculo Que nos lo Acabemos En unas 14 horas Yo creo Más o menos Yo le he hecho Al juego Unas 14 horas Ok Esas cosas Se pueden vender Por aquí Me puedo bajar No sé Si aquí hay algo Ya lo agarré Aquí hay algo Hay que lootear Todo lo que se pueda De hecho Aquí en la torre También hay algo Vamos a subir También en el juego Vamos a recoger Gemillitas Y todo eso Que podemos vender Podemos venderlo Podemos venderlo Para comprar Las mejoras Aquí que tengo Ah Tengo una moción Desde donde se avienta El bate No le pasa nada Pichilión Chingón Ok Avanzamos Bueno Si para acá A ver que hay No hay nada Aquí creo A ver Es que no me acuerdo Gente Fue hace mucho Fue hace mucho Lo que fue este juego Orden de alerta Ya me tenían checado Dice Recientemente Se nos ha informado De que un agente Del gobierno De los Estados Unidos Ha llegado al pueblo Y para investigar No permitas Que se ponga En contacto Con el prisionero El prisionero Es la hija Del presidente Para los que no lo sepas Tenemos al prisionero En una casa Abandonada Más allá de la granja Se llevará A un sitio Más seguro En el valle En cuanto podamos Y permanecerá Allí Hasta nueva orden Entre tanto Impedid Que la gente Usme por ahí Ignoramos Como el gobierno Americano Ha podido descubrir Al pueblo Pero estamos Investigando Dejame acomodar Esto aquí Sea como sea No creo que una intrusión En un momento Tan crucial Se trate de una coincidencia Percibo la presencia De una tercera parte Distinta al gobierno De los Estados Unidos Involucrada aquí Compadres Permanece de alerta Vuestro alcalde Vítores Méndez Que el Méndez Lo vamos a conocer Ya lo verán Hay otra tercera parte Involucrada Más adelante Van a saber De que se trata eso Aquí había No Pensé que había Unas trampas aquí Entonces Avanzamos Ok En esta parte Gente Hay unos medallones Bueno Primero que nada Vamos a agarrar aquí Vamos a grabar Sobreescribir Los datos Sí Ok Miren Salta loco Miren Estos huevitos Estos huevitos Sirven para curarnos Hay como Si se pudiera llamar Un minijuego De medallones azules Que dicen que hay 15 medallones azules Si los conseguimos todos Nos van a dar una recompensa Ok Entonces Hay un medallón aquí Miren De hecho De hecho Está muy sencilla Porque El juego El juego Te los marca Miren ¿Vieron? ¿Ven esos puntos azules? El juego te marca Los puntos azules Entonces es muy sencillito ¿A dónde vas, perro? De repente Le tiembla la mano Al Leon Le tiembla Y luego Yo soy Malo Pesonda Ahí está El detrás De ti Imbécil Mítico Mítico El detrás De ti Imbécil Órale Güey De repente Se me va Se me va la cámara Ahí con el mago Ah Se murió Ok Aquí Vamos a Tomar esto Vamos a agarrar Esta joyita Recuerden Siempre Agarrar Todo Vamos a Recargar Hay algo Allá Adentro Pero También Hay algo Allá Arriba Sí Sí Vamos a agarrar Esto Uy Dinerito Si se fijan Aquí el dinero Son pesetas Porque Pues estamos En España Es que Creo que Arriba Hay un vato Sí Ahí está Arriba Bueno Vamos a subir Cáete Cáete Güey No te cagas Pues También Vamos a aumentar Nuestra Capacidad Del arma De munición O sea Mejoras El arma Si no me equivoco En cuatro aspectos De hecho Si nos metemos Aquí Y le damos Examinar Le mejoras Sí En cuatro aspectos Mejoras la potencia Mejoras la cadencia Que es la velocidad Con que dispara La recarga Recargas más rápido Y la capacidad De munición En el caso De la pistolita Mejoras eso Y Al final Cuando ya tienes Todo mejorado Al máximo Tienes como Una última Mejora especial Aquí ¿Qué? Aquí hay algo ¿No? Aquí creo que no hay nada ¿Qué? Sí Bueno Fuera Vamos a darle por acá Nos falta revisar Esta casita Miren Estas Gallinas Sueltan ahí Esos huevillos Que como les digo Nos sirven Si no me equivoco Curan Ok Seguimos Miren Este otro huevo Loco Como se ven Los gusanos Ahí Ok No se olviden De los medallones Aquí está uno Llevamos tres Ok Me falta uno Aquí Ok Me faltan dos Ahí enfrente Por eso Los voy a agarrar Ahorita Me falta uno En esta casa Aquí de arriba Ok Vamos a ir por los medallones Cuando juntamos todos los medallones Nos dan un arma Que se llama Punisher Si no me equivoco La verdad es que el arma Esa No la voy a usar La voy a vender Pero pues Es dinero Es dinero Así que se vende Esa arma Ok Bajamos Aquí hay algo Y tenemos otro acá Ok Creo que son todos los de aquí ¿No? Si Mira Ya todos me dan ganas Pero bueno No es por aquí Es por el otro lado Y avanzamos Estamos por aquí Me gusta Es que gente Yo me acuerdo Yo sé que seguramente Si es la primera vez Que ven este juego Ustedes van a decir Ey no se ve tan chilo Dame un huevo O un pollito asado Aunque sea No Les suelan decir Ay no se ve tan chilo Pero es que yo si me acuerdo Vean las texturas Loco Vean la madera Vean la madera O sea Se ve muy chingón Se ve muy chingón O sea Para ver que lo jugué En sus versiones Anteriores Se me hace que se ve muy Muy chingón Aquí el problema Es que no me voy a saber Las teclas A ver Ok De, 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 de Ah es de, de, de Estoy picando otra Estoy picando otra Ok Houston Tenemos un problema No sé si me va a dejar Ojalá me deje ahí No Ok Es que no me sé las teclas Gente Y es más fácil Con un control Es más fácil Con un control Le pico la de Le pico la de Aquí, de, de, de Uy De ya Apenitas Apenitas Le alcancé A picar Al de ya Aquí vamos A recoger Estas cosillas Todas estas Que se llaman Espinela Bueno, acá Las vamos A poder vender ¿Cuántas balas tenemos, gente? Tenemos 59 Es de escopeta Ok Pero la neta Me decepcionó Eso de que no podemos Cargar desde el inventario Antes te dejaba hacerlo Y la neta Te hace un parote ¿Para qué digo que no? Si, si Miren lo que voy a hacer Necesito que Necesito que Prenda la Uy, se murió Quería que prendiera La La dinamita Que traen de la mano Y así se les quedaba Y explotaba ¿Qué me disparó de acá? Alguien me Me quería tirar Desde este lado Uy, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No me acordaba De este vato Mira Quería hacer eso Miren ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! Mira Qué bonito Vas a volar Míralo 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 Ok Quería hacer eso Con los otros Pero Nunca aprendieron Nada Vamos a agarrar esto Aquí teníamos Una trampa de oso Que ya la Eh No, 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 no Ok, ok, ok Tontos Se mataron Solos estos No, 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 no Corre, corre, corre Ojalá le explote Loco Es infinito Es infinito Esa onda o qué Uy Ok Encontramos un errorcito Del juego Ahorita va a volar En mil pedazos Le quedó como infinito Eso Ok, aquí no hay nada Estas partes Estas partes Están sencillas Gente Pero Me equivoco De botón Pero Hay unas partes Bien complicadas Del juego Ya Vamos a llegar A eso Obviamente Vamos Entramos aquí Vamos a ver Que hay aquí Unas pesetas Encontramos ahí Munición Parece que no hay nada La máquina de escribir Sobre escribir Y guardamos O sea La nostalgia Que me da Jugar esto O sea Me encanta Gente Es Que por cierto Hay un Hay un remake O sea No está anunciado Gente Pero va a haber Remake De Resident 4 Se los aseguro O sea Es un hecho O sea No está anunciado Pero ya ven que Sacaron el remake Del 2 Y luego el remake Del 3 O sea Sigue el remake Del Bueno creo que es por ahí Que hay algo Sigue el remake Del 4 Que va a salir Gente Va a salir Se los aseguro Alguien está haciendo ruido Ahí No hay nada aquí No Ok Alguien está aquí adentro Oh Que bonito se ve Ahora es como ellas De pronto Que no son zombies Ok Tengo solo una Muy importante Pregunta ¿Tienes un smoke? Tengo Y conocemos Al alcalde Perfecto Este es el alcalde Mendes Toma De acá Vamos con el primer capítulo Vamos a guardar Por supuesto Final de capítulo Gente Bueno Fin de capítulo Feeble Humanos Let's give you Our power Soon You will become unable to resist This Intoxicating power Hey 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 Wake up Hey Yai 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 Crawl out of one hole And into another You want to tell me what's going on here Americanos Americanos Or something No Nah You don't look the type Maybe Okay Okay Let me guess She's the president's daughter That's too good for a guess Want to start explaining Psychic powers Just kidding Just kidding with you Amigo I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church What's going on here? What's going on here? And who might you be? I'm Luis Serra I used to be a cop in the grid But now I'm just a good-for-nothing guy Who happens to be quite a lady's man Why'd you quit? Fuff, policia You put your life on the line Nobody really appreciates you enough for it Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore Used to be a cop myself Only for a day though I thought I was bad Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City On my first day in the force That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department Ojo Ok, le tenía que presionar He got it Ah He was It's Leon Sorry, I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tired up You're okay, right? I'm fine Ok, entonces vamos a agarrar aquí, aquí vamos a conocer a otro personaje importante del juego Qué bonito se ve loco, aquí mero, el buhonero por supuesto, creo que así lo traducen, no, no vamos a grabar todavía, vamos por acá afuera, y vamos con él Entonces este vato nos va a vender cosas, pero antes de venderle, déjenme meterme aquí a llaves y tesoros Tengo estas, ¿se acuerdan que ahora esta jarra de cerveza? Creo que le puedo combinar, no, ok Y esta obviamente no A esta le vamos a poner por ahí unas gemitas para que cuesten más, al venderlas nos van a dar más dinero por ellas Entonces no las vamos a vender ahorita, pero yo creo que sí vamos a vender las espinelas, ok Si se fijan, ahorita por la jarra me dan 3.000, pero cuando la complete me van a dar más, entonces Vamos a vender estas Las 6 Que sí, a ver, las 6, sí Y creo que este colgante también se vende, bueno, en un momento lo vamos a dejar así Entonces, este vato nos vende cosas y aquí en trucar podemos mejorar lo que ya tenemos Le damos en comprar Y aquí podemos empezar a comprar, miren, podemos comprar un maletín más grande, que yo creo que esto va a ser crucial El mapa del tesoro del pueblo también, por supuesto, lo vamos a comprar, vamos a comprar el maletín Maletín más grande Vamos a comprar, miren, nos venden el rifle, la UCI, lanzacohetes, no más que lanzacohetes es de un tiro nada más Vamos a comprar un rifle ¿Cómo lo volteaba? Así Ok, ahí está el rifle Chequense Bueno, compramos el rifle Vamos a comprar la mira para el rifle, obviamente Ponerla ahí Esta pues Igual la podemos comprar de una vez, ¿no? De la TMP Yo creo que sí Vamos a comprarla de una vez, gente La podemos poner aquí, ok Vamos a comprarla de una vez Y Pues nos quedamos sin dinero El lanzacohetes, obviamente, no lo podemos comprar ahorita Y aquí en trucar, nosotros podemos escoger, por ejemplo, pistola Aquí podemos escoger qué queremos mejorar de la pistola De la escopeta, del rifle De la pistola, por ejemplo, le voy a mejorar Uh, no me alcanza nada No vamos a mejorar nada Ok Este Si yo me meto aquí Chequense que tengo que combinar este con este Para que ya salga con la mira Ok Chequense los detalles del arma, ¿eh? Cómo se ve No puedo pararla Pero chequense, loco Entonces se supone que yo ya Yo ya traigo aquí este Rifle, este franco Puedo hacer zoom ahí Ok Nice Ok Hoy Traemos también la Uzi Esta es una Uzi Miren Ok Y así como nos vendieron el accesorio para el rifle Que es la mira También podemos Nos van a dar accesorios para todo lo demás Ok Entonces de momento Vamos a acomodar esto Aquí Vamos a ordenar un poquito Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Así Ok Entonces recuerden que esto nos va a curar Tenemos estos dos que nos curan Este nos cura totalmente Y este nos cura Y aparte nos aumenta la barra de vida Y bueno Este también nos cura Así que perfecto gente Vamos a Eh yo no Yo no quería dejarme esa arma Ok Vamos a A grabar Listo Y hasta aquí la vamos a dejar En el primer capítulo Gente La verdad es que tenía muchísimas Muchísimas ganas de jugar esto O sea que nostalgia Vean los detalles Vean la La puerta Vean la La pared gente Obviamente voy a dejar en la descripción Como lo mencioné Voy a dejar este link Si ustedes quieren descargarse el mod Recuerden que tienen que tener el juego en Steam Original Obviamente Y ahí en la página Para descargar Ahí viene todo el tutorial De cómo poner el mod Que es sencillísimo Espero que les guste este juego gente Que la verdad Se los recomiendo muchísimo Muchísimo De los mejores juegos Que he jugado En toda mi maldita vida Así que nos vemos en el siguiente episodio Sabré Sabré Sabré